Dos personas con lesiones leves es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el multicitado crucero de Gómez Palacio y Laureano Roncal, mismo que se registró en el amanecer de este jueves. El incidente ocurrió faltando unos 10 minutos para las 7 de la mañana e involucró a una camioneta Nissan Kicks y a una Ford Escape, la primera de ellas, de modelo reciente. Fueron los dos ocupantes de la Ford quienes requirieron atención médica por parte del personal de la Cruz Roja Mexicana, que acudió a la escena tras un reporte realizado por testigos. El informe indica que la camioneta Nissan circulaba de sur a norte por Laureano Roncal y que al llegar al cruce con Gómez Palacio fue impactada en un costado, lo que provocó que su conductor, un joven de entre 25 y 30 años, perdiera el control y terminara volcada de costado. Él resultó con golpes muy leves, pues los mecanismos de seguridad de la unidad motriz funcionaron a la perfección, por lo que se quedó en el sitio para los trámites correspondientes. De acuerdo al dictamen inicial, el percance se derivó de una pasada de luz roja, aunque ninguno de los operadores admitió la responsabilidad. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.